Leonardo Rivera, ganadora del 16º Premio Internacional de Ensayo por su serie de ensayos Don Juan y la filosofía, y Rafael Fernández de Castro, quien obtuvo el mismo reconocimiento en la categoría de novela por los objetos en el espejo, son dos jóvenes plumas que se revelan en el panorama literario nacional. El libro es un estudio tematológico sobre la figura de Don Juan. Si bien es cierto que hay muchos trabajos sobre esta figura, yo creo que es el primero que lo aborda desde una perspectiva filosófica. El libro consta de cinco ensayos cortos y tuvo como diferentes procesos de escritura. Y también es un personaje muy curioso porque a lo largo de casi cuatro siglos ha aparecido como en, ¿qué será? Bueno, el último registro que tengo en cerca de 140 y tantos estudios o libros. Es una novela que aborda la crisis de los feminicidios. Lo aborda desde la óptica masculina, desde un periodista que está investigando un caso de una adolescente desaparecida y un chavo que atestigó el crimen. Entonces pasas un capítulo con el periodista y otro capítulo con el chavo, ¿no? Que supuestamente atestigó el crimen de la adolescente desaparecida. Y bueno, es una novela que habla de lo que está pasando ahorita en México, ¿no? Es sobre estos hombres, y yo me incluyo a veces, quizá tú también o todos nosotros, hombres buenos, comunes y corrientes, que en dado momento podemos ser partícipes de la crisis, de feminicidios, de manera subconsciente o de manera no directa. Entonces por eso creo que la novela es un ejercicio, incluso a título personal, de qué estamos haciendo los hombres buenos, comunes y corrientes en esta crisis, cuál es nuestro rol. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Caroline González, Notimex.